Hola, muy buenas a todos chicos, hoy os traigo un pequeño vídeo, pero interesante, de cómo sacaros las rachas altas en muy poquito tiempo, un poquito más de dos minutos. Vemos que la gente se va por ahí a la izquierda, pero estamos en dominio extremo y cualquier bala que atraviese la pared, os mata, vamos a ver, matamos a los que haya por aquí, por el momento que hayamos matado a uno, y buscamos más, que siempre por aquí hay un par, o dos o tres, ahí, vamos al segundo, y nos ponemos a tomar, nos ponemos con cuidado, bueno, nos entra uno, nos lo mata nuestro compañero, importante ahora. Por ahí enfrente, nace su respawn, estar atentos, ahí tenemos, tomamos bandera, cuatrocientos puntos, y nos vamos a C, ya cambió el respawn, ellos toman A, nosotros C, tomamos C, ahí veis que la gente pasa de tomar C a veces, y bueno, aquí solo ver si viene alguien por los laterales y ya está. Ya veréis que no hace falta matar a casi nadie, para sacar a las rachas altas, ahí están tomando uno, mis balas no le matan, no se puede leer, el francazo ese no ha pasado muy cerca de la cabeza, le matamos. Ahí casi mató a otro, pero no lo han quitado, y ahora volvemos para C, rápidamente, porque tiene que cambiar el respawn otra vez, y tiene que aparecer por ahí alguno. Ahí tenemos uno, que acaba de aparecer, ya veis, un sanguinario, vamos a tomar B rápidamente, porque lo están tomando nuestros compañeros. Tomamos B, y tenemos ya el U-B-SAT, tiramos el U-B-SAT, con el U-B-SAT, ya veis que es muy fácil matar, ahora en extremo, vemos por donde salen, y ahora cada baja que hagan nuestros compañeros son diez puntos para nosotros. Así que, ahí tenemos el Warhawk, no llevo las rachas de LOD, está igual nada, porque, no vivo en torno ni nada, porque no me gusta estar manejando las rachas, y sobre todo esto, veis que el Warhawk mata, y ahora solo tenéis que esperar. Ahora, no vayáis al Warhawk, os suelo esperar, me gusta acompañar a un mater, matad vosotros a uno o a dos más, si podéis. Otras armas por ahí, y aquí viene uno, le vamos a esperar a que pase, ahí está, y ahora tiene que cambiar el respawn otra vez, esperamos, tienen que venir a C. Veis que no hay vagas y muertes, vosotros venir a C, esperar, y ahí está, ya está tomando un poco, ya lo veis, y ahí tenemos la unidad de escarilla de los perros, en muy poquito tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima.